Ayer, 4 de mayo, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de cuatro cargos contra Javier García Pérez, alcalde de Aguas Buenas. Los cargos son, conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, también conocidos como kickbacks, cargos 2 y 3, soborno, cargos 4, extorsión. Las posibles sentencias que enfrentan García Pérez con respecto a estos cargos son, 5 años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años de prisión por los cargos de soborno y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. La conducta criminal del alcalde de Aguas Buenas se describe en la acusación e incluye lo siguiente. Según la acusación, García Pérez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde el año 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Las empresas se dedicaban al recogido de basura, servicios de asfalto y pavimentación y recogido de escombros. También está acusado de que se aseguró de que las facturas de las compañías se pagaron con contitud. De acuerdo a la acusación, el alcalde recibió por lo menos $32,000 entre agosto del 2020 hasta septiembre del 2021. Hoy también agentes del FBI arrestaron al alcalde de Humacao, Reynaldo Vargas Rodríguez. Vargas Rodríguez también enfrenta los siguientes cargos. Conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión. Las posibles sentencias que enfrenta el señor Vargas Rodríguez con respecto a esos cargos son 5 años en prisión por el cargo de conspiración, 10 años en prisión por el cargo de soborno y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. La conducta criminal de Vargas Rodríguez se describe en la acusación y incluye lo siguiente. Según la acusación, Vargas Rodríguez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde enero hasta julio del 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Otra vez, las compañías se dedicaban al recogido de basura y servicios de asfalto y pavimentación. También él se aseguró de que las facturas de las compañías se pagaron con plenitud. De acuerdo a la acusación, el alcalde recibió por lo menos 15 mil dólares del marzo a abril del 2021. Quiero también agradecer a Corey Amundson, jefe de la sección de integridad pública de la división criminal en Washington, D.C., por visitar nuestro distrito, otra vez, y por siempre ofrecer su ayuda y por apoyarnos en el trabajo que estamos haciendo junto a sus fiscales. También agradecemos a Joseph González, agente especial a cargo del FBI de Puerto Rico y los compañeros del FBI por su gran labor investigativa. A los funcionarios públicos que no cumplan fielmente con los oficios de su cargo, sepan que serán investigados, procesados y sometidos a la pena que corresponda por sus actos. Exhortamos a que nos comuniquen cualquier información que tengan sobre actividad delictiva.